¿Una sustancia contaminada como Martínez Cuarta y Mayada? No se sabe. ¿O se mandó una falopa infernal de coca? Por favor, no se sabe. El señor Pierre Manrique, periodista que actuó mucho en la Argentina y ahora volvió a Perú, fue amenazado de muerte por 1.200 personas porque investigó, chequeó perfectamente la información. Entonces, Paolo Guerrero, un faloperro, y no queremos a Centurión, no queremos a Centurión porque sale el farra. Estamos todos locos. Pero perdón, yo di un ejemplo. Vamos a hablar con Aldo Proyecto, quien tuvo muchísimas palabras contra Paolo Guerrero y será bueno que le aclare a todo el Perú. Un abrazo, Manu. Gracias por el reporte. Un abrazo, muchachos. Un gusto siempre escuchar con ustedes. Dale, un cariño. Bueno, estamos con Aldo Proyecto, quien fue director de la revista Gráfico y hoy panelista de Radio Fox. Don Aldo, ¿cómo está? Bienvenido a Barrio Fútbol. Somos un programa estelar del Perú. Voy a ser honesto. Yo, particularmente, quien le habla, Francisco Bazán, respetando su trayectoria, estoy muy molesto con los comentarios que ha tenido tan desafortunados contra nuestro capitán. Discúlpeme que sea tan directo, pero llamarlo falopero me parece una falta de respeto y espero que aproveche esta cabina para brindarle disculpas a la familia de Paolo Guerrero y a todo el Perú. Nos cortó. Nos cortó. Ahí está. Bueno, era lógico, ¿no? No sé, pero ¿para qué acepta la nota? A ver si contactamos con él nuevamente, ¿no? Bueno, ¿qué, qué...? Aparte, ya, ¿qué escucharlo, ya? ¿Cómo que no? Sí, hay que escucharlo. No, pero ¿cómo se podría defender? O sea, ¿qué...? No, pero ¿para qué, digo yo? ¿Qué podría decir? Con todo el respeto y la trayectoria periodística que pueda tener alguna persona en el... Bueno, ese es el motivo de la llamada. ¿Y nadie lo que piensa? ¿Vamos a ir al fútbol con él? No, simplemente no llamarlo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué llamarlo? Bueno, igual se le... Igual, bueno... O sea, ¿para qué darle importancia a alguien que está totalmente equivocado? Bueno, pero dale la oportunidad que se disculpe. ¿Para qué se va a disculpar? Porque sí, porque a lo mejor se desaforó. Que se disculpe en Argentina, en su medio. ¿Por qué acá? ¿Por qué, por qué...? ¿Cómo que somos nosotros, intermediarios de los periodistas argentinos, cada vez que quieran disculparse? ¿O a solapar algún tipo de comentario? Bueno, ahí está, ahí está. Bueno, vamos a dar la oportunidad. Si a usted no le gusta, pero acá nosotros somos aperturados. ¿Qué tal, Don Aldo? ¿Cómo está? Le hice la pregunta, se cortó. Sí, lamentablemente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, no sé. Bueno, eso, tardes. Sí, mediodía, sí. Dos horas por debajo de usted. ¿Cómo está? Estamos muy bien. A las órdenes. A ver, le hice una pregunta. Bueno, entiende el fastidio de todo el pueblo peruano con sus declaraciones que se han viralizado, ¿no? No, 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 no con sus declaraciones, con su punto de vista. ¿Siente que tiene que pedirle disculpas a la familia de Paolo Guerrero y a todo el Perú por llamar falopero a un jugador que está todavía defendiendo su inocencia y tratando de explicar cómo ingresó ese metabolito a su organismo? Ah, estos metabolitos no los adivinan. Qué pena. Pero bueno, yo no tengo relación, yo tengo información. Ustedes saben que no es culpable. Bueno, me parece muy bien. El día que se resuelva, yo prefiero las disculpas correspondientes. A ver. El Perú debería tener otro problema, ¿no? No, 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 a mí me parece... Para escandalizarse, ¿no? Ah, sí, ¿cuál es? ¿Cuál es la sustancia que le encontraron? Perdóneme. Es un metabolito que no se ha confirmado aún. Es una información que ustedes manejan desde Fox, de toda la industria de Latinoamérica, porque son los dueños del fútbol y estamos lamentablemente nosotros minimizados al poder... Bueno, yo no hablo... Perdóneme, perdóneme. Estamos hablando... Yo no salgo al aire para escuchar... Por vista. Dígalo, diga lo que quiera, pero dígalo a su gente. Usted le dijo falopero a un jugador... No, ¿cómo que no? Usted tiene que explicar... Sí, y se lo repito, y no... Perdóneme, señor, perdóneme. Yo trabajo, soy un periodista de muchos años, de muchos, y en todo caso pregúntenle a Pierre Manrique a ver qué opina. Dómenlo a él. ¿Qué tiene que ver Pierre Manrique acá, eh? Acá está hablando de lo que usted opinó. A Pierre Manrique lo han amenazado de muerte. ¿Qué tiene que ver Pierre Manrique acá? Hijo, señor, me voy a cortar, discúlpenme. Oh, qué valiente, qué machote, qué machote, periodista serio. Bueno, bueno, gracias, amigo. Usted es un grosero, usted es un grosero sinvergüenza. No, dame más. Usted es un irrespetuoso. Falopero Maradona, comprobado. Chau, imbécil, chau, imbécil, imbécil, chau. Usted también, usted también, ahí está, ahí está la clase de periodistas que tiene la cadena Fox, ahí tiene usted. Esa es la clase de periodistas que tiene la cadena Fox de Argentina. Vergonzosos. Y ellos son... Pero parece que le damos tribuna. Sí, porque ellos manejan, ellos manejan el fútbol a nivel autonomérica. A ver.